Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una sneak peek Por fin, que perdón estos días por no hacer sneak peeks Pero como sé que mucha gente, muchos canales las suben Pues en mi cabeza a veces pienso Bueno, si es que la gente en mi canal no las va a ver Porque ya tiene otros canales Pero bueno, hoy le vamos a dar una oportunidad Así que espero que tenga apoyo Y me encanta esta skin de león Me encanta muchísimo, se me parece de lo mejor que hay Y bueno, vamos a probar los nuevos modos de juego Problema, no sé lo que tardará en grabar este vídeo Pero os lo voy a enseñar ¿Vale? Así que vamos a buscar partidita Voy a jugar en un principio con león Voy a ver si podemos probar este gadget nuevo Y voy a intentar colocarme también esta habilidad estelar ¿Vale? Así que vamos a darle por aquí un poquito Y vamos a ver que tal ¿Vale? Hasta que nos encuentre partida Pues empezamos con el primer modo de juego Que va a ser Volley Brawl Y estoy haciendo un truquito para poder jugar Y bueno, aquí estamos ¿Vale? Por ahora vamos a probar la skin de león Uy, espérate, espérate que es verdad Que con esto hay que ir a por la pelota Claro, pero Hemos marca punto Pero si no hemos hecho nada Si no hemos hecho nada Ojo, a ver, espérate Quiere la pelota aquí Un momentito A ver Oye, hola Que tarda, tarda mucho en llegar Ah, ¿cómo? Se devuelve sola en plan O eso he entendido yo A ver el Colt Que la va a devolver ¡No, pero no te vayas! Se fue Bueno, no me ha llevado el estelar Estoy buenísimo Creo que voy a jugar otra partidita más Eh, antes de nada Quiero hacer una cosa Que es leer un poco el modo de juego Porque he empezado a jugar Sin leerlo ¿Vale? Así que bueno, a ver Anota puntos lanzando la pelota Hacia el suelo del campo enemigo El primer equipo Que anote Dos puntos Gana Cuanto más tiempo esté la pelota en juego Más rápido se moverá Ahora sí podemos empezar a jugar Una partida normal y corriente ¿Vale? Así que Vamos a darle una oportunidad más Voy a jugar de nuevo Con la skin esta de León Es que me encanta O sea, de verdad Mira, es que creo que va a ser Mi skin favorita De verdad Y pasaremos al siguiente modo de juego ¿Vale? Pues tenemos ya La segunda partida Vamos a probar en este modo de juego Ya le vamos a ver qué tal Lo malo Que al ser los rivales Un poco no boss Ojo, ya van el nuevo Brawler Poca broma El push este Voy a tirar esto Pero oye Son tontos Prefieren matarme a mí A parar la pelota Que tenéis que parar la pelota Hola, hola, hola Cuidado, cuidado No, no, no Vale, la paran, la paran, la paran No, la paran Por favor, devolverla Devolverla por lo que queráis Corre Mortis Corre Corre ¿Ve me tirar la ulti? No me lo creo, no me lo creo No he llegado No he llegado Qué rabia Oye, pero De verdad Son tontos Que devuelvan la pelota Vale Oye El combo que llevan Demasi ha roto, ¿no? En plan Tienen mucho daño En plan Cuerpo a cuerpo ¿Y esto cómo se devuelve la pelota? Yo quiero devolverla ¿Cómo se devuelve? ¿Cómo se devuelve? En plan Tiene que caer Justo cuando va a tocar el suelo O sea, lleva a estelar Mi otra cuenta Madre mía Y es que también Qué locura Bueno, creo que ha quedado Un poquito claro Cómo va a funcionar El modo de juego La pena que no lo puedo probar Muy bien Por el tema de que Pues no hay suficiente gente Como para probarlo Pero vamos a pasar Al siguiente, ¿vale? El siguiente que será Basket Brawl ¿Vale? Pues aquí lo tenemos Brawloncesto Vale, pues nada A ver Tira la pelota A la canasta del equipo rival Si encestas desde cerca Ganas dos puntos Y si encestas desde atrás De la línea Ganas tres puntos La partida termina Cuando uno de los dos equipos Consiga diez puntos O cuando se acabe el tiempo Vale Baloncesto de toda la vida, ¿no? Así que nada Vamos a probarlo Vamos a empezar a buscar partida Y esta vez Sí que me voy a cambiar de Brawler Pues vamos a empezar Mi primera partida En este Nuevo modo de juego Y vamos Vamos los tres Con el Con el nuevo Brawler De verdad En plan Con el push Ojo, ojo, ojo Espérate que no la quiero ya No, 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 no Vale, menos más que el malo Y la ha fallado Toma pase Toma, 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 toma Oye, este modo puede ser Que esté guapo, ¿eh? ¿Verdad? Le estoy viendo así ahora mismo a ojo Y disgustarme no me disgusta Vale Oye Duda que yo tengo la ulti Y este Brawler Como no lo he jugado Lo va a marcar, ¿no? Lo va a marcar Dime que lo ha fallado Vamos, vamos, vamos Madre mía Malísimo, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado A ver Cuidado Menudo pase le he hecho, ¿eh? Vale, lo estuneo Ah, se siente la vida Dime que lo... Vale Dime que lo falla A ver si nuestra compañera La Rosa Consigue tirar Tú y esto A ver Parece que no Pero parece complicar El modo de juego, ¿eh? Vaya Últimas Mala he tirado Por Dios También ha ido a Cuenca, ¿eh? A ver Tú es muy raro El Brawler este, ¿eh? No lo sé utilizar No, no Madre mía No dan ni una De verdad No dan ni una No la aciertan La canasta A ver si puedo matar a este Tío La Nani Se parece que juega mejor Que cualquiera de mi equipo O sea ¿Qué es esto? Y no hemos marcado punto Ninguno, de verdad Pero ninguno A ver Ojo Estuneo a los dos A los tres La triple ¡No! ¿Por qué ataca tan lento? Tengo Tengo la sensación De que los básicos Son súper lentos En plan A la hora de atacar A ver este Me lo cargo Ah, vale Es verdad Es que como reaparezco ahora Sin básicos A ver Ojo 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 Madre mía Qué malo soy Qué malo soy Yo que esperaba En plan En plan Esperaba Yo que sé No fallarla Y la he fallado A ver si la he colado A mi compa Ahí Ahí La coló La coló el compa Grande Es muy difícil De controlar La primera partida De verdad Son mis primeras partidas En este Madre mía Que me tira la ulti Es muy difícil Controlar el apuntado De la canasta Mira lo que está solo Mira lo que está solo Ay, casi lo falla En plan Y es súper complicado Pero está muy guapo O sea Me está pareciendo Muy divertido El modo de juego Este De De más quebrado De verdad Parece que no Pero sí Ojo Vamos empate Por favor Que lo falle Que lo falle Lo ha fallado Lo ha fallado Lo ha fallado El rebote No La tercera Lo vuelve a fallar Es mi momento Es mi momento Es mi momento Es mi momento La triple La triple La triple Me da con la ulti Dios que risa Ojo Hay muerte súbita Claro Vamos empate Por favor Fállalo Por favor Quiero ganar yo Quiero ganar yo Mi primera partida No Está muy guapo El modo de juego De baloncesto De verdad Está muy guapo O sea Me ha encantado De verdad Que me ha encantado Está muy chulo O sea Es divertido O sea Me lo esperaba peor Pero es muy divertido Voy a jugar otra partida Y Y le damos ahora ¿Vale? Bueno Pues finalmente Vamos a jugar una partida más Voy con mi propio bot Que es lo mejor Es lo más gracioso Y a ver Ojo Está otra vez el tío de antes Con las skins No sé de qué equipo será eso Como yo no soy en Latinoamérica Pues la verdad Que tengo que decir Que no me sé muy bien Ojo Ojo Mi primera canasta Mi primera canasta Vamos No Que falso Eso entraba Es que si me da fatal El baloncesto En la vida real Pues imagínate ya En Brawl De verdad En plan Si se me da mal Ojo Ojo No, no Vale, vale, a ver Se resbala No Me va a decir A lo mejor falla la ulti Pero no Vale, me lo cargo Eh, a ver Vale Gua, me ha tirado Ojo Mi, mi, mi En plan Mi compañero Que soy yo realmente Pero no soy yo Porque no puedo manejar Dos dispositivos a la vez Eh, me está molando Mucho el modo de juego De verdad Tengo que decirlo Que me está molando demasiado Ojo No, no Dime que Lo ha colado limpia Encima sin tocar el aro Que locura Que grande A ver A ver Los stuneo Guay Está un poco roto eso De que los stunees Porque no te pueden atacar Los puede reventar Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Pero no me hagas eso A ver Ojo Va, ya falla la ulti A ver si lo consigo matar Vale Dámela Dámela compañero Dámela Que eres malísimo A ver Ahí está Tío, no vuelo ni una Vale Menos mal Digo, no meto ni una En plan Que malo soy Es muy difícil De verdad Es muy difícil Hasta que te acostumbres Ojo, ojo, ojo Déjame Déjame Guay Tenía que darle tiro a la ulti Porque lo stuneaba Y así no me hubiese podido golpear Pero bueno Dos a dos Está muy guapo el modo de juego De verdad Me está encantando Me está encantando El de voleibol A lo mejor quizás no tanto Pero este Guay, vuelvo a stunear Está rotísimo Está rotísimo Os juro que es la primera vez Que juego en este brawler incluso Y está ultra roto Lo de que stunea a los rivales Lo malo que si te tiras el gadget No, dime que lo falla Es un bot Es un bot Grande Grande el bot Ahora lo stuneo No puede pillar la pelota No Lo habrá tirado con auto Las pelotas se habrán colado Eso es un lifehack A ver En la ulti, la ulti Guay, nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar La última oportunidad La última oportunidad La última oportunidad Todo depende de mí 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 Lo he fallado Soy malísimo Soy muy malo Hay que acostumbrarse A este modo de juego Hay que acostumbrarse Porque soy muy malo De verdad Pero me encanta O sea, me parece muy divertido Te juro Que me parece Divertido Tanto como Ballon Brawl De verdad Me parece en plan Que está al nivel de Ballon Brawl Y es una locura En plan Es una sacada Es una sacada Vale, vamos a probar El último modo de juego nuevo Que se llama Agarra el trofeo Y la descripción Agarra el trofeo Para conseguir puntos El primer equipo Que consiga el 100% Se lleva la victoria Creo que no hay complicaciones ¿No? Así que vamos a probar Con Mortis Que me va a poner Esta habilidad estelar Que siempre me gusta Un poquito más Y conforme tengamos partida Pues lo enseñamos Pues tenemos ya La primera partida Probando este nuevo modo de juego Vamos con la skin de Mortis Vale, a ver qué tal Ojo ¿Dónde pone el porcentaje? Vale, está ahí Esto es como un poco El... El zona restringida ¿No? En plan de que vas A... Vas teniendo esto Ah, y vas lento Al tener el trofeo Oye, podéis hacer El dash pelota En plan así ¡Joder! Eh, pues sí, oye En plan como si fuese Ballon Brawl Entonces Estamos mezclando Ballon Brawl Y... Y zona restringida un poquito Y si tengo el dash largo El trofeo llega más lejos A ver, si yo me pongo En esta pared Lo tiro hasta ahí Llega hasta ahí Vale Pero, y si no tengo El dash largo Eh, ¿puedo tirarlo más lejos? No, llega igual Entonces, o sea Estoy desperdiciando El dash largo De Mortis Si lo tengo con esto Oye, pues Oye, si vienen a matarme Mejor digo yo Que en este modo de juego Te tienen que matar Y eso Espérate Vale A ver, pues Consistiría en esto Si yo creo que los rivales ganen Porque la verdad que Están ahí Haciendo de sus cosas Pues tendrán que pillar el trofeo Como el león ahora mismo Que lo acaba de pillar Y bueno Era sumando puntitos Entonces Ahora mismo Yo puedo ir a robar Y solo decir Oye, tú ¿Qué te pasa? Que te reviento, eh Que te explico un par de cosas Lo mato Le robo el trofeo Y me lo llevo de paseo Vale No, 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 no Uye, uye, uye Vale No, no está mal Este modo de juego Más de posesión Y de defender al compañero Porque imaginaros Que yo tengo El trofeo aquí Espérate No quiero terminar la partida Voy a terminar de explicar esto Imaginaos que el trofeo Lo tiene Un compañero vuestro Y lo encerráis en una esquina Y mientras tanto Vosotros Cerráis ambos lados De esa esquina Para que nadie pueda ir a matarle Entonces Podéis ganar muy fácilmente De esa manera Entonces puede ser un modo También un poco competitivo Que tampoco está mal No me disgusta Voy a jugar una partida más Y ya con eso Termino el vídeo La verdad Porque simplemente Enseñar los modos de juego Vale Vamos a jugar esta última partida Del modo de juego Vamos a ir con la skin de Carl Que me parece una locura también Tiene como un frisbee ¿No? Que es lo que utiliza para atacar ¿No? Está muy guay la skin Oye De verdad Sinceramente En esta actualización Lo que me parece una sacada Son las skins Que han metido dentro Porque Creo que son demasiado buenas O sea Para la actualización Que se viene Son demasiado buenas Oye Carl puede estar muy roto En esto Porque vas tirando el trofeo Y vas atacando Y no viene nadie A reventarte O sea Yo creo que Carl Aquí puede estar rotísimo Mira yo tiro el trofeo Le ataco Ya le digo Venga tú Ven para acá Que te reviento Y me lo cargo Y lo reviento Y ya está Y vi el trofeo de nuevo Oye pues Carl puede estar rotísimo En este modo de juego Así que lo pienso Me lo he puesto más Por probar la skin Pero pensándola así fríamente Puede ser que esté muy guay Vale Vamos a darle a este Lo reventamos Ven para acá Ven para acá Ahí está Perfecto Pues ya está A ver Creo que se entiende En el modo de juego ¿No? Pides el trofeo Aumentas porcentaje No lo pillas Pues no aumentas nada Que lo pillas Van más lento Que no lo pillas Pues puedes ir a velocidad normal Se entiende Básicamente el modo de juego Está guay Pero Creo que no está Al punto de De Ballon Brawl ¿No? Ballon Brawl Ballon Brawl Que diga Básker Brawl Básker Brawl Me parece ya una sacada De modo de juego Y oye Y si puedo hacer esto En plan ¡Pam! ¡Te la paso! ¡Te la paso! Ya está Y se la ha pasado Y la tiene Mira Está feliz Está feliz Esto Madre mía Anda que sí Pues está guay Está guay el modo de juego Pero bueno Habrá que ver La gente Si lo juega Si lo juega Mira como campea Mira como campea Sal de ahí Sal de ahí Campera Nah Bato Tryhard Quería ganar la partida Y ya está En plan Ultra Tryhard Ultra Tryhard En fin Pues hasta aquí El vídeo Hemos probado los tres modos de juego Están muy guapos La verdad El que más me ha divertido Y el que más me ha llamado la atención Ha sido el de Basketball O sea Me lo esperaba para menos El de Volley Pues bueno Al final No he podido disfrutarlo del todo Pero habrá que probarlo Con gente real del todo Y Pues esto El de agarrar el trofeo Es un poco así Como al estilo De zona restringida Solo que en vez de ser un circulito fijo Es un trofeo Que va desplazándose En plan Lo has movido tú Así que está muy guay La verdad Me encanta Está muy bien Un acierto por parte de Supercell Tres modos de juego Que no son en plan Sin sentido En plan Esto que pinta En plan Están bien hechos Y molan Y un poquito más Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado mi sneak peek Pues podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Yo os lo agradecería un montón Me animáis A que traiga más sneak peeks Y si no Pues Supongo que traeré menos Ya está O sea Las cosas como son Así que nada Luego más tarde Nos veremos en directo en Twitch Un saludo para todos Espero que os haya gustado Y Pues allí nos vemos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós